Música Bueno chavalería, hoy toca hablar de otra cosita que es el gas, el propano, butano, lo que quieras llevar en la furgo para cocinar resulta que yo utilizo la cocina de gasolina pero claro, cocinar con la de gasolina aquí adentro es un poco peligroso la de gasolina mola un montón, da una potencia increíble para el horno Coleman si utilizo la de gasolina porque no la puedo poner en los fuegos de aquí bueno ahora os cuento porque tengo todo esto así desordenado y para los fuegos de aquí, los originales, que son más seguros pues yo utilizo botellas de estas bueno la que tenía era de 2 kilos, creo que es el modelo siguiente a este bueno esto es mi regleta de 110 voltios que puse provisional pero que se ha quedado así y entonces esta botella, que es la chiquitita, la de medio kilo creo que es es como mi reserva y dije cuando se me acabe la grande y empiezo a usar esta tengo que buscar como me las apaño para poner gas en los fuegos originales y he encontrado la solución bueno, creo que he encontrado la solución resulta que las botellas que encontraba de propano aquí en Canadá son muy grandes y no entraban en este espacio que es donde yo llevo la botella, ahí al lado del extintor pero indagando en la página web de Canadian Type, que es una tienda que me gusta mucho encontré esta botella esta botella te la venden vacía, lógicamente y es de 4 libras, 4 libras o 5 libras, no recuerdo bien que son 2 kilos con 4, 2 kilos y medio, algo así no te la llenan del todo, se llena un 80% y bueno, no me acuerdo cuánto me costó, creo que fueron 50 o 60 dólares no sé lo que son en euros, algo menos y recargarla me costó 10 dólares, eso sí que me acuerdo que fueron una gasolinera un día que llovía mucho y hacía mucho frío no, nevaba y recargarla fueron 10 dólares que son 6 euros 6 con algo euros la verdad es que es bastante barato lo único que es caro es comprar la botella es propano aún conservo la caja ah, mira 5 libras lo pon ahí esto es lo que compré en Canadian Tire y bueno para instalarla compré este tubo con regulador y creo a ver aquí tengo dos cuestiones dos maneras de hacerlo una es que si esta rosca me vale para el conector que tengo pues pongo este tubo directamente y ya está ¿qué pasa? que el tubo es un poco corto entonces no podría poner la botella ahí en el hueco que yo quiero así que tengo que ver si compro un tubo más largo otra opción otra opción sería poner una espiga doble aquí con abrazaderas y utilizar este tubo y utilizar el el naranja original con unas abrazaderas estas no molan mucho y compré unas esto es lo del tubo tubo más regulador lo que pasa es que no lo encontré más largo y compré estas espigas que no se ven muy bien la medida si valdrán o qué yo creo que sí y estas abrazaderas de orejas y que a mí me gustan bastante para el tema de gas y encima las pongo dobles primero quiero probar aquí como veis aquí es donde sale el tubo naranja típico español en este conector quitándolo a ver si me vale el que he comprado que creo que es un poco más pequeño y no va a valer pero bueno voy a probar nada mi gozo en un pozo esta parte de aquí arriba es la que va a los fuegos aquí y la parte de aquí abajo más grande es la que yo pensaba que me iba a valer para el nuevo tubo pero no es más grande que no sé porque estos son pulgadas igual todo lo que es gas pero pero no a mí háblame de milímetros y déjate de pulgadas y tal lo que haré será cortar el tubo poner las picas dobles poner una par de abrazaderas como estaba puesto aquí y con eso tendré gas pero bueno voy a aprovechar gastar esta azul pequeña y ya cuando se gaste pues cambio a la de Canadá y esta pues la abandonaré por aquí bueno pues ya he metido aquí la abrazadera este es el regulador canadiense y esto ha quedado bien prieto o sea ya me ha costado meter la abrazadera en el tubo que he echado un poquito de jabón y todo iba a poner dos pero viendo lo que me ha costado la primera y encima luego el apretado o sea que esto no va a fugar ni de bla me gustan estas abrazaderas más que las de tornillo porque las de tornillo siempre tienen un punto que que no aprieta bien y entonces esto ya está preparado para en cuanto se acabe esa botellita azul que no sé lo que durará pero está durando bastante poner la botella de aquí de de Canadá porque lo dejo preparado porque seguramente se acabe la botella azul cuando me esté preparando algo de comer lógicamente y ahora voy a ver si gasto el depósito del agua que ya le queda poquito lleva marcando aquí en lo rojo un tiempo y meto el antifreeze este para que no se congelen las tuberías ni el intercambiador de la mía mi idea para el gas no sé si a alguien se le ocurre otra cosa pero bueno si se os ocurre otra cosa pues me lo escribís abajo en los comentarios yo creo que con esa botella que os he enseñado blanca que valida aquí en Canadá en Estados Unidos y en México se puede recargar y en Sudamérica no lo sé pero creo que es buena solución la verdad porque las recargas son baratas la botella el envase es un poquito caro pero si se puede recargar no como estas azules que tienes que cambiar la entera la botella yo lo veo ideal no sé comentarme a ver a ver qué os parece la paina vale chavales a seguir aquí recogiendo que esta la fumeta echa un asco chavales 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 Gracias. 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 Gracias.